En los últimos 40 años, América Latina vio nacer 20 constituciones que dieron vida a 16 democracias. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia siguen pendientes. Con el paso de los años, el ciudadano latinoamericano descubrió que tener elecciones libres no es suficiente, pues sigue igual de pobre pero con más desorden y escucha que vive en democracia, pero esta no le da seguridad, trabajo ni comida. Este es un sentimiento común en la mayor parte de Latinoamérica, una región que tiene hoy políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Vivimos en un círculo vicioso del que no salimos. Tenemos épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. La creciente falta de oportunidades, la corrupción, la impunidad, la violencia y la decepción con la democracia convirtió a los jóvenes, que son la mayoría, en los grandes ausentes de la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que abre espacio a propuestas populistas y autoritarias. Y con el huracán de desinformación, descalificación y mentiras a que hoy están expuestos, los jóvenes desconfían de todo y no creen en casi nada. En la mayoría de nuestros países nos la pasamos entre gobiernos de transición y gobiernos de delincuentes, ocupadísimos, discutiendo sobre planes, visiones y promesas que nunca llegan para ser el continente del futuro en un presente que nunca pasa. La dictadura narcopopulista de Maduro en Venezuela es una banda de criminales y asesinos que se apoderaron de aquel país y lo están destrozando. En Guatemala son varias las bandas que quieren hacer de esta tierra su finca. En 2011 casi lo logran y los delincuentes descubiertos en 2015 están en la cárcel. Los personajes oscuros de nuestra política local son criminales que traicionan el voto y la confianza de los ciudadanos, violan las leyes y conspiran día y noche contra la democracia. Las amenazas proceden de ambos extremos ideológicos y en su camino al poder parecen de acuerdo en deslegitimar y destruir el sistema político, el mismo que les garantiza derechos y libertades que solo quieren para ellos. Como Guatemala, otros países en América Latina necesitan reinventarse y rescatar los valores perdidos en nuestras sociedades, iniciar una revolución educativa, redimir la ética del trabajo, formar una tecnocracia honesta y capaz y hablar en serio de integrar comunidades económicas regionales. Sus políticos deben explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta. Y es que la democracia necesita desarrollo social para sobrevivir. El populismo es un engaño traicionero y criminal que ha condenado a millones de seres humanos al fracaso y la pobreza. ¿Ha destruido naciones? Sus promotores que usan la mentira como método son la peor calaña que habita la tierra. Cuba, Venezuela y Nicaragua lo confirman. El desarrollo toma tiempo, no hay atajos y la palabra clave es trabajo, mucho trabajo y liderazgo. La raíz de nuestro problema es cultural, de hábitos y costumbres. El desarrollo es el resultado de muchas decisiones y de una tabla de valores que lo facilitan. El subdesarrollo es un estado mental. Por lo tanto, debemos entender que el desarrollo es un proceso cultural. En razón de Estado, estamos convencidos que el camino al desarrollo y la prosperidad pasa por una república constitucional, democrática y liberal. Gracias. 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 Gracias.